Siempre fui yo para vos Siempre fui yo para vos Soy una mentira mentirosa que te miente y que te miente Soy solo una idea extraterrestre o terrestre Si sigo haciendo la verdad Un precipicio espera Yo te amo y no sé quién sos Vos me amás y crees en mi locura Y ahora no sabes qué creer Si hay conexión Ella está loca igual que yo Y yo siempre fui yo Para vos Siempre fui yo para vos Soy una mentira mentirosa que te miente y que te miente Soy solo una idea extraterrestre o terrestre Si sigo haciendo la verdad Un precipicio espera Yo te amo y no sé quién sos Vos me amás y crees en mi locura Y ahora no sabes qué creer Si hay conexión Ella está loca igual que yo Yo siempre fui yo para vos Yo siempre fui yo para vos 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 La verdad, presumiste, espera